Como diría mi compadre, no te apures que yo tengo lo tuyo, nos fuimos pa' Santoco, Diego el de la treinta, como ha hecho Chavea, tú sabes compadre, no nos soporta, Chavea Music Factory. Y si del cielo me cae limoné, aprendo a hacer limonada, si del cielo me cae limoné, aprendo a hacer limonada y si del cielo me cae mujer, no me falta más nada y si del cielo me cae mujer. Y eso es, dale que se rompa la pista moviéndome esa cinturita, eso es, dale que se rompa la pista como tu moren mamacita. Y eso es, 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 eso es. Y me gusta el trono, me gusta tú, me gusta el wiki, me gusta tú, me gusta ella, me gusta tú, me gusta tú y me gusta tú. Es que tú estás buena morena, te quiero de cena, quiero ser tu clavo, ponme la cadena. Y esta mi alcohol por las venas, hay que cosita más buena. Muevelo, 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 que se nota. Muevelo, 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 mi alborota. Muevelo, 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 y esa frota. Muevelo, 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 hay que notar. No hay par de amigas de igual la que sea, no como malmonte sin mucho chapea, no importa si es linda o fiel y fea. Las doces son bonitas Puerto T oil Puerto T oil J Aaron eso P dale que se rompa la pista moviéndome esta cinturita dale que se rompa la pista como tu mueres mamacita y eso E Eso E Eso E y eso E Eso E Y eso E Eso E Me gusta el lomo me gusta tu Me gusta el waking me gusta tu Me gusta ella me gusta tu Me gusta to' y me gusta, quien es un no sé qué, qué que sé yo, que yo qué sé, me gusta ver más bien. Dale mami chula si te va a atrever a que lo hagamos una vez. Quien es un no sé qué, qué que sé yo, que yo qué sé, me gusta ver más bien. Dale mami chula si te va a atrever a que lo hagamos una vez. Que me quiten la comida o que me quiten la bebida, pero si me quitan las mujeres, pero yo no quiero esta vida. Y que me quiten la comida, que me quiten la bebida Pero si me quiten las mujeres, pues yo no quiero esta vida Eso es, dale que se rompa la pista moviéndome esa cinturita Eso es, dale que se rompa la pista como tú mueves mamacita Y eso es, eso es, eso, eso, eso es Y eso es, eso es, eso, eso, eso es Y me gusta el broma, me gusta tú Me gusta el wiki, me gusta tú Me gusta ella, me gusta tú Me gusta yo y me gusta tú Por tu cuerpo me ha vuelto un convicto Vamos a ver que yo a tu cuerpo soy adicto No te pido mucho, solo te pido un cachito Si te le cuidas, te lo como un delito Por tu cuerpo me ha vuelto un convicto Tú no ves que yo a tu cuerpo soy adicto Si te lo pido mucho, solo te lo como un delito Que me quiten la comida o que me quiten la bebida Pero si me quiten las mujeres, pues yo no quiero esta vida Y que me quiten la comida o que me quiten la bebida Pero si me quiten las mujeres, pues yo no quiero esta vida Muevelo, muévelo, 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 muévelo Que se nos va Muevelo, muévelo, 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 muévelo Mi alborota Muevelo, muévelo, 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 muévelo Y esa cofa Muevelo, muévelo, 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 muévelo La Era, Toge Papaleta, Jofan, Scarpeeds, Tato, Tato.